Bueno, lógicamente a medida que se aproxima lo inevitable que es el fichaje de Mbappé por el Real Madrid, ya vamos sabiendo, vamos conociendo, nos van cayendo datos y números acerca de lo que va a ser el nuevo periplo blanco del jugador de Bondi. Y es que efectivamente Iván Martín comentaba precisamente en un artículo en OK Diario en el día de ayer cuáles van a ser las cifras exactas y los números aproximadamente que, por un lado, va a cobrar Mbappé como prima de traspaso, como, bueno, pues en el concepto de traspaso como prima de fichaje, que no me salía. Luego, además, también cuál será probablemente el sueldo que el jugador cobrará más o menos en los años de contrato que esté, que más o menos, o bueno, cuál sería el sueldo por temporada que el jugador cobrará, que es una pasada. En principio de prima de fichaje comenta Iván Martín que 40 millones de euros serán los responsables de traer a Kylian Mbappé al Real Madrid y que luego serán 50 millones de euros brutos por temporada, lo cual, lógicamente, le convertiría ya de entrada y de cabeza en el mejor, en el futbolista mejor pagado de la plantilla porque serían 25 netos. Fijaos que estaba yo basculando, especulando con 15, bueno, pues al final me he quedado un poco corto porque efectivamente Iván Martín apuesta por los 25 millones como mejor jugador pagado. Es muy buena cifra, daos cuenta de que el PSG le estaba ofreciendo en alguna de las múltiples renovaciones que le habían ofrecido 30, 35, incluso le llegaron a ofrecer ya un poco más. Luego también los bonuses, todo este tipo de cosas cuenta porque ya sabéis, si meto no sé cuántos, no sé cuántos, si juego tanto, no sé cuánto. Pero que bueno, que entre pitos y flotas que se ponga eso en 25 millones por temporada es un muy buen sueldo, o sea, es una auténtica pasada. Así que bueno, ahí tenéis la información de Iván Martín, 40 millones de euros de prima de fichaje y 50 kilos brutos por temporada. Una auténtica pasada.